Cagamos, 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 salimos mal y nos vacunaron de movida, que nochecita La verdad estaba, fíjate la foto Marcelo, tomando el remedio que me dio Iris para la garganta Me distraje y de golpe veo que hay gol de fortaleza Por el amor de Dios, gol de fortaleza, lo hizo Lucero Ah bueno, una gran cagadita de Boca en el fondo, ah bueno Cómo está Figal, qué momento el de Figal, eh No te quejes, bueno, esto es lo que veníamos diciendo, y lo había dicho Lerner recién Había tenido dos yerros consecutivos Boca, la tercera la vencida Toqueteamos, salimos jugando mal, mal momento de Figal Y nos vacunó Lucero Lucero, Lucerito encontró la luz Para el gol de fortaleza Uno a cero, gana fortaleza, vamos Distribuidora Florida, abastecimiento gastronómico, ventas por mayor y menor Carnes de excelencia, cortes premium Carnes vacunas, avícola porcina y cordero Fiambres y quesos, Esmeralda 46, 46, Florida Oeste Distribuidora Florida en Instagram, DisFlorida Otra vez se equivoca la defensa de Boca de una manera grosera, eh Pero grosera, tres errores en menos de, no sé, cinco o seis minutos No, no, acá no hay duda, fue gol, estaba habilitado el jugador de fortaleza Por más que vaya al VAR a revisarlo, fue gol de fortaleza Tercer error y tercera posibilidad que le dio Boca a fortaleza, te vacunó A mí sí me quedaron dudas, más allá de que el VAR acaba de ratificar el gol de fortaleza A mí sí me quedaron dudas de la posición Pero nada justifica los groseros errores que venía cometiendo Un Boca distraído de que arrancó el partido Y está pagándolo caro Arrancó perdiendo, está a cero uno Es bueno lo que están diciendo los comentaristas de Boca de selección Porque el otro día nos quedamos cuatro y nos seguimos discutiendo si entró o no entró la pelota Y para nada nos quedamos, el digo del Boca-River Hablando de los groseros errores defensivos Que cabecearon dos veces jugadores de ellos sin ningún tipo de marca Claro, Costino Me está mostrando el plato que comieron anoche con Juan Carlos del Misier Una de las voces más prodigiosas de la radiofonía argentina Cuando hay tiro libre, madre mía ese plato lo que es Es el tiro libre que viene al punto del penal Gol de ellos Ay por Dios, gol de ellos, de vuelta este muchacho De vuelta el 9 de ellos, Lucero Por Dios, está incontrolable este Lucero Yo no voy a decir nada Gol de ellos, lo hizo Lucero Dentro del punto del penal Cabeció desde 42 metros De aquí en adelante Todo lo que tengan que decir Del arquero, de la defensa Mamita Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta No paga el cero del punto del penal De la media luna Casi cabeció Lucero Había 72 jugadores Le cuesta más que cuando se mueve Vieron cuando va de caro al baño Que le cuesta Bueno, así le costó al arquero Sí Pierde Boca 2 a 1 Se veía venir Lo veníamos avisando con Carlitos No había cruzado la mitad del campo Otra vez arranca dormido Boca Este segundo tiempo Se veía venir el gol Cabeció entre todos los gigantes de Boca Lucero Gana Fortaleza Gana bien Había hecho todo en el segundo tiempo Para ganar este partido Y la historia se repite Como en el Superclásico Arrancó perdiendo Boca Después lo empató Sobre el final del primer tiempo Ahora arranca el segundo Y esta vez no Aibar Gol del Fortaleza Boca marca muy mal En pelota parada Y otra vez ahora tiene que remontar Está perdiendo Boca 2 a 1 Y con esto Fernandito Y se aleja nuevamente Porque tiene 9 puntos Puntaje perfecto para Fortaleza Boca queda segundo con 4 Bien Es cierto lo que me dice mi amigo Juan acá ¿No? Ese tiro libre fue una falta de Fabra El pedo ¿No Marcelito? Yo no la tengo muy presente Pero una falta de Fabra El pedo ¿No? Bien Se descapaba el jugador brasilero Y lo enganchó Yo no sé si fue al pedo ¿No? Bueno decíselo a Locatelli No me lo digas No Juan Julio Va Julio Brunet No me escribió Julio Brunet Usted sabe que cumple años El lunes Julio ¿No? Eh ¿Cómo que no? Tiró la casa por la ventana el lunes Es impresionante Impresionante Guarda que se viene en ello Guarda que se viene en ello Madre mía Mamita mía Mamita mía Ay Diosito santo Entre la fiebre La temperatura Yago Yago Pikachu 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 Pico Está perdiendo Boca 3 a 1 Yago Pikachu Mete el tercero Para el Fortaleza Lo de Sarachi ¿No? Sarachi no puede volver a River ¿No podemos tener un gesto Para con River Y devolvérselo? ¿No? 3 a 1 Está perdiendo Boca Y se complica la cosa Se complica la noche Una acera complicada Pierde Boca 3 a 1 Llámame a Boobie Un ratito Estás dolenza Pierde Boca 3 a 1 Llámame a Boobie Un ratito Pierde Boca 3 a 1 Vale Te van a enfermar Dani Te van a enfermar Pero tenés En salud En salud Cuidamos a tu equipo Tu pasión y tu salud En salud Asociate www.ensalud.org Increíble Como le ganan La espalda A Sarachi Espectador de lujo Sarachi Le ganaron la espalda De una manera Muy Pero muy fácil Difícil De remontar esto Es decir No te entiendo ¿Me querés decir Que estoy diciendo Una burudez? No, no, no No, no Pero fijate No, no Ahí viene el set Está el cuarto de ellos Ay, bendito Dios En esto también Marcelo ¿Es difícil De definirlo O está Atornillado? Quiero verlo de vuelta Cuarto de ellos Centro al área chica No al área chica En la raza Mirá la cámara Donde se queda Mirá los 72 veces ¿Eh? Este Mamá Se queda, se queda Mamá Mamá Le cabecean El área chica El área chica El arquero Tiene la posibilidad De contar con las manos ¿No? Mamita Este lucero Metió tres Y de pecho esta Hasta de pecho Si fuesen los pechos De la gordo De Andrea 4 a 1 Está perdiendo Boca Yo no digo nada Para mí esta La anterior Y la anterior Pierde Boca 4 a 1 Qué noche de merda Ay Dios Pierde Boca 4 a 1 Vale Te van a enfermar Daniel Pero tenés a Valian A Valian Un plan familiar Que nadie más tiene Para esa familia De millones de personas Esas que alientan Todos los domingos 79 Tiro libre Tiempo cumplido Pierde Boca Pierde Boca 4 a 2 Va a terminar perdiendo En su excursión de Boca Perdió Boca 4 a 2 Con Fortaleza Derrota Derrota Cusi Cusi Los alfanos Estudios centrales Fernando Presti Musi Mundo Musi Mundo Es parte De tu mundo Bien señores Perdió Boca En Brasil 4 a 2 Un resultado Tal vez exagerado Pero justo Mala actuación De Boca En el segundo tiempo Ya la vamos A analizar Boca En esta copa Sudamericana Tiene que cuidar Ahora la clasificación Esperando Finalmente Llegar al segundo puesto Sin ningún tipo De Sobresalto